Estamos con la señora Rosaura que operamos catarata de ambos ojos. Porque antes no estaba viendo, ¿verdad? ¿Cómo estaba usted antes, señora Rosaura? Ahorita estoy viendo bien. Ajá. ¿Y qué hace allá la finca? ¿Qué puede hacer allá? Cuéntame. Ver las gallinitas y los perros dos veces y el resto por ahí me la paso. ¿Y que está haciendo ejercicio? Sí, señora. Qué bueno. ¿Y camina mucho por allá? Sí, señora. En el patiecito. Y cuando no, entonces hay una sobrina, ando también. Qué bueno. ¿Y antes con la catarata qué podía hacer? Pues medio, me tocaba con un palito y la hito a otro. O con un palito porque no veía, ¿verdad? Sí, señora. Afortunadamente ya está viendo maravilloso. Sí, señora. Gracias. Qué bueno. Me alegra mucho.